Hola, soy Julián Ruiz, estudiante de Derecho, estuve de intercambio en Buenos Aires, Argentina en el semestre primero del 2013 en la Universidad Austral. Estudié algunas materias de la carrera de Abogacía, muy recomendable, muy interesante, la experiencia es maravillosa, la pasas supremamente bien, conoces el régimen jurídico de Argentina, además también hay muchas materias de régimen internacional, entonces te aplica mucho de lo que puedes ver allá, también te lo puedes aplicar acá y es una experiencia maravillosa, la cultura te va a encantar y si lo estás pensando, no lo pienses más, tienes que hacerlo. ¡Suscríbete al canal!